Y bueno, pues estamos en este, en esta expo que se lleva por nombre Come Pesca, Pesca Mar, perdón, Pesca Mar, eso es muy malo para los temas acá oficiales. Entonces, estamos en Pesca Mar y la intención de Pesca Mar es que ustedes conozcan más acerca de los pescados y mariscos, pero mexicanos. Fíjense que México tiene un grave problema, un problema tremendo de obesidad y sobre todo obesidad infantil. Y es porque hemos cambiado los hábitos alimenticios. No hay ingredientes malos, déjenles cuento. Lo que hay son malos hábitos. Y parte de esto tiene que ver con el hecho de que ya no comemos igual de sano que comíamos hace muchos años. Entonces, ahí wey, escúchame feo. Lo que pretendemos hacer con Come Pesca y con Conapesca y Zagarpa es que nosotros vayamos cambiando nuestros hábitos alimenticios y que por lo menos tres veces por semana consumamos pescados y mariscos, pero mexicanos. De hecho, el promedio de consumo mundial es de aproximadamente 16 kilos por persona. Nosotros estamos en el margen de 13 kilos por persona. Estamos 3 kilos abajo de la media mundial. Hay algo que hay que recalcar. Al inicio del sexenio, la media anual era de 9 kilos por persona. Entonces, se estima que a final del sexenio lleguemos a ese famoso 16 kilos por persona. Otra cosa, hay muchos mitos alrededor del marisco y los pescados. Que no se pueden comer de noche. Que son muy pesados si los comes de noche. Que nada más hay que comerlos en Semana Santa o cuando andamos crudos. Eso es completamente falso. Y fíjense, o que también son caros. Eso es completamente falso. Fíjense que hay especies de pescados y mariscos que dependiendo de la temporada en que se encuentren, llegan a estar inclusive, por ejemplo, en temporada, el calamar, cuando es temporada de calamar, llega a estar hasta en 20 pesos el kilo de filetes de calamar. O sea, 20 pesos el kilo de filete, ya que no merma, de calamar. Cuando otras proteínas como el pollo, pues jamás van a alcanzar ese precio. Entonces, lo que se trata de eso es que vayamos sustituyendo los pescados y mariscos. O más bien, estas proteínas por pescados y mariscos. Y que no nada más comamos robalo o guachinango o mero. Hay toda una serie de especies muy económicas e igual de sabrosas que estas especies como el robalo y el guachinango. Vamos a hacer dos recetas. Dos recetas muy sencillas. Son dos recetas frías. Una de ellas es hacer un ceviche. Pero vamos a hacer un ceviche como Dios manda. ¿Quién sabe hacer ceviche que no sea de Alvarado o Veracruz? Porque yo sé que en Alvarado o Veracruz. Es que estuvimos en Alvarado la semana pasada. No saben qué bien nos la pasamos en Alvarado. Qué cotorreada nos dimos, ¿verdad? Ahí con la gente de Alvarado. De verdad, de mis lugares favoritos de la República Mexicana. Entonces, vamos a hacer un ceviche de tilapia. De esa famosa mojarra tilapia, que es muy económica. Y vamos a hacer una trucha curada. Estamos utilizando dos especies de acuacultura, de aguas interiores. En donde, insisto, no necesariamente... O sea, el tema de la comepesca o este tema de la comisiones o con la pesca, también con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, no nada más contempla los pescados de altamar. También contempla los pescados de aguas interiores, de lagunas. En este caso, vamos a usar dos especies, como les había dicho yo, la trucha y la tilapia. De hecho, la trucha que estoy usando es una trucha michoacana que viene de la biosfera de la mariposa monarca. Inclusive, por ahí está el stand también de la productora, a la que le mando un beso muy grande. Está muy guapa la productora. Y bueno, vamos a empezar con la primera receta. Primero que nadie, ¿alguien sabe cómo se hace un ceviche? ¿Alguien hace ceviche? Levanten la mano. ¿Quién hace ceviche? Señor, por favor, compártanos la receta de su ceviche. Independientemente de con qué pescado usted la haga. Por favor, compártanos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Aquiles. Acérquese más el micrófono. Hola. Bueno, mi ceviche, yo lo preparo con cebolla, limón, bastante limón, ajo. Ajá. Y dejamos marinar el pescado. Ajá. Es importante marinarlo. Bueno, ¿quién más hace ceviche? ¿Quién más sabe hacer ceviche? Por favor, señora mía, cuéntemelo paso a paso de cómo lo hace. Picando cebolla. Miren, mientras usted me dice, yo voy a empezar a picar el pescado. Tengo estos filetitos de tilapia. Y déjenle cuento, muchas veces la gente me dice, es que el pescado luego no me gusta porque sabe muy mariscoso. Yo para quitarle lo mariscoso al pescado, le voy a quitar esta línea roja, que es la línea de sangre. Entonces, se la vamos a retirar, ya se la retiré, y ahora sí me voy a dedicar a cortar los cubitos de pescado. Ahora sí, platíqueme cómo hace usted su ceviche. Pico cebolla, jitomate, cilantro. Ajá. Esprimo limón. Ajá. Sal, aceite de oliva. Le pongo un poquito de aceite de oliva. Y también puedo sustituir un poco de limón con un poco de jugo de naranja. Ok. ¿Y en qué momento le pone usted el limón? Ya a lo último. Bueno, déjenle cuento. Lo que yo voy a hacer aquí es, este filete de tilapia, que además es tilapia tamaulipeca, ¿no? O sea, se hace de tamaulipas. Le voy a añadir la sal en este momento. Le voy a añadir, generalmente la receta de ceviche, todo mundo le pone el pescado y le agrega limón. Y la deja marinar por 8, 12 y hasta 24 horas, ¿sabe quién lo hace? No, no. No estoy diciendo lo que ustedes hacen en Alvarado. Allá en Alvarado saben comer marisco. No, no, no. Es que está una señora muy guapa de Alvarado que come todos los días marisco, por eso está guapa. ¿No? Bueno. Entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es a mi tilapia, que ya la tengo ya cortada, le voy a añadir sal. Sal, pero le voy a poner la cantidad de sal para darle sazón, darle ese sabor rico. No le voy a poner ni más ni menos porque ya no la voy a lavar ni le voy a hacer nada. Este ceviche que vamos a hacer es un ceviche, dado que estamos a pleno verano, donde ya vienen los calores ricos, vamos a hacer un ceviche de, o sea, frutal. Voy a usar mango, estamos en plena temporada de mango. Entonces, aquí tengo este mango maravilloso, ¿no? Que es mango tabasqueño. Está muy rico. Y también es temporada ya de piñas, ¿no? También tengo una piña tabasqueña ahí de huimanguillo, que me encantan las piñas. Entonces, ¿qué hago? El mango, cuando yo cocino salado con mango, voy a procurar que el mango no esté maduro. Que esté todavía durito, que esté inclusive hasta verde. Porque yo aquí quiero acidez, ¿de acuerdo? No requiero de un mango madurito, que yo me lo pueda comer y me escurra por los codos. Ya saben, esta cosa rico que mueves el mango y te chorrea aquí el juguito. ¿A poco no? Por los codos. No quiero eso. Más bien, quiero un mango que no sea tan jugoso o tan maduro, por así decirlo. Que esté firme. Yo voy a cortar cubitos de mango, trocitos de mango de ese tamaño. Y también voy a cortar trocitos de piña. De piña le podemos poner inclusive lo que nosotros querramos. Pero bueno, esta receta se divide en dos partes. Una, en la que le va a dar el nombre a mi ceviche. En ese caso es un ceviche tropical, frutal. Y la otra que es el propio ceviche. Ese ceviche que yo voy a hacer es un ceviche muy básico. Es un ceviche base que si usted lo hace, usted le puede ir añadiendo todo lo que quiere ese ceviche. Entonces, recordamos que aquí tenemos el pescado, ¿sí o no? Bueno, ¿con qué lo tenemos? Pero, ¿cuánta cantidad de sal? Esta sal que le va a dar el gusto saladito rico. Le voy a añadir orégano tostado. Un poquito de orégano a este ceviche. A ese pescado, lo mezclo. Y ahora lo voy a perfumar con una nota picosita. Yo aquí quiero una nota picosita. Entonces, agarro un chile de mi preferencia. Que puede ser en este caso serrano. Puede ser habanero si tienen. Puede ser manzano. Puede ser chile seco de árbol. Lo que ustedes gusten. Entonces, lo que yo voy a hacer es tomar el chile. Y lo voy a apachurrar. Lo voy a apachurrar. Lo voy a romper. Y este chile roto. Lo voy a añadir. Una cucharita. A mi. Ahí. Lo voy a añadir a mi pescado. Que se vaya perfumando. Que lo perfume el chile de mi pescado. A partir de este momento. Voy a dejar. O voy a contar. Cinco minutos. No requiero más. Cinco minutos. Cubro con un pequeño paño. Perfecto. Y lo dejo aquí. Cinco minutos. Ahora voy a hacer. La otra parte de mi receta. Que es este pico de gallo. Frutal. Dijimos que tenemos mango ya picado. Hasta aquí hay dudas. Hay preguntas gente. Vamos bien. Señor. Señora. Ay wey. Bueno. A ese del sonido me late que lo van a con. No lo vuelven a hablar para otro evento. Me cae que sí. Bueno. Piña. Un trozo de piña para la niña. La cual le quito la cáscara. Que la puedo guardar para hacer. Tepache. Si así lo prefiero. Y voy a sacar. De igual modo. También. Rebanaditas. De piña. Para luego sacar también. Cubitos de piña. De acuerdo. Bueno. ¿Hay preguntas? Gente. Sí señor. Por favor. Este. Asistente del mago. Por favor. Luego platica. Este. Allá. Luego. Perdón. Hija. Platicar al parque. Hija. Me esco mi piña con mi mango. Bueno. Antes que nada. Lo que está haciendo es un. Maridaje muy exquisito. Porque combina la dulzura del mango. Con la acidez de la piña. Carnal. No te escucho absolutamente nada. Combinas. Combinas la acidez de la piña. Con la dulzura del mango. Creas un maridaje muy exquisito al paladar. Es un. Lo he probado. Es un ceviche muy exquisito. Muy fresco. Para ambientes tropicales. Incluso puede ser para una noche. Para una noche de botana. Una noche de pasión. Yo diría para una noche de pasión. Por supuesto. Es una combinación exquisita. Y la verdad. Pues se antoja. Porque sabe deliciosa. Inclusive. Por ejemplo. Ahora sí. En este. En esta. También. Cosa muy pasional. Yo le pondría. Papaya verde. ¿No? Puede ser. Hasta un toque de melón. Papaya. Papaya verde. Le da muy bien. Y la papaya verde. Se consume mucho. En. En. En la cocina asiática. Entonces. La papaya verde. Como tal. Le da muy bien. No nos. No nos va a dar chorro. Ni nada. Por el estilo. Por comer papaya verde. ¿No? Oye. La papaya verde. Es muy difícil de conseguir. No es tan. Factible conseguirla. No. Bueno. Si. Si es tan fácil. Porque a veces llega la papaya verde. Entonces. Lo que hacen. La. Los que la venden. Le mueven en periódico. Y la dejan madurar. Entonces. Si saben que su verdulero. De confianza. Le puedes pedir. Oye. Yo quiero una papaya verde. ¿No? ¿No? ¿No se ha dicho de que vengo como papaya verde? ¿No? ¿No lo han oído? No. Pues es. Es muy fino ese dicho. Este se habla en. En las grandes mesas de los reyes. ¿No? ¿No? Ahí. Donde los políticos. Como papaya verde. Bueno. Vamos a ponerle cebolla morada. A este. Piquito de gallo. Con. Piña. Y mango. Alguien que quiera comentar algo. Que quiera. Aportar algo. Muchas gracias por. Por el aporte señor. Acerca de. De esta mezcla de piña. Y mango. ¿No? Que además se me hace muy romántica. ¿No? Así para. Echar pasión. ¿No? Siempre se antoja. Algo fresquito. ¿No? Siempre que echemos pasión. Un consejo. Se los regalo. Real. Tranquilo. Este. No coman mucho. ¿No? O sea. Real. Tranquilito. Para poder echar pasión. A gusto. Porque luego. O se llena uno. Y lo que menos quiere es eso. ¿No? Entonces. Más bien así. Muy. Le pongo cebolla. A esto. Vamos a ponerle. Eh. Cilantro. Eso no es cilantro. Eso es perejil. Bueno. Pedimos cilantro. Nos trajeron perejil. Pero vamos a hacer un truco de magia. Si todos pensamos que esto es cilantro. Se va a convertir en cilantro. Cilantro. Hagan de cuenta que es cilantro. ¿No? Todo está en la mente. ¿No? ¿No han oído? Todo está en la mente. Yo digo que amanezco guapo y pues. No. Pues estoy guapo. ¿Qué chingados? Así que no. Entonces. Estoy guapo. Hagan de cuenta que es cilantro. No se fijen. Aquí tenemos cilantro. ¿Qué tenemos aquí? ¿Ves? ¿Qué ve usted aquí? ¿Qué ves aquí, Omar? Mi queridísimo amigo Manuel Reyes, al que quiero mucho. ¿Qué ves aquí? Cilantro. El director del Colegio Superior de Gastronomía, mi amigo que está aquí, ve cilantro. Entonces, ¿tenemos qué hija? Ahí está. Tenemos cilantro. Perfecto. Una vez haber convertido. Si aquel hizo el agua vino, ¿no? Pues yo, ¿por qué no voy a hacer del perejil cilantro? Es más o menos aquí. Le ponemos cilantro. Como de taquería, ¿eh? De verdad. Como de taquería. Perfecto. Y le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. A esto. Perfecto. Perfecto. Un poquito más. Es que yo no sé por qué esto es así, mero. Y le vamos a poner jugo de limón. Un juguino con este. Jugo de limón. Le damos una sobada al limón para que se afloje. Como todo en esta vida, siempre hay que sobarlo para que afloje. Si usted soba primero, va a aflojar. De verdad, también les comparto estos conocimientos de vida. No nomás sé de cocina. También sé de jugo de limón. Le ponemos. Perfecto. El otro día platicaba de ti, Manuel. ¿Verdad? Nos fuimos platicando de ti. Es que Manuel es un mucho como mi mentor. Cuando yo estudiaba en la escuela, Manuel ya trabajaba en un restaurante donde él era el encargado del restaurante. Y entonces, mucho también de lo que sé se lo debo a Manuel Reyes. Que está aquí y me da mucho gusto que me acompañe aquí. Le ponemos sal. Un poquito de sal, siempre al gusto. Y vamos a ponerle esta nota picosa. Nuevamente, tengo chile serrano. ¿Y ustedes saben qué es lo que pica del chile serrano? ¿Las semillas? ¿Quién bota porque las semillas? ¿Quién bota porque el chile? No, la avena. La avena es lo que pica del chile serrano. Si yo le quito la avena. Me puso nerviosa la güera. Así la vi pasar. ¿Verdad? Ya se fue. Qué bueno que se fue la güera esa. Vamos a quitarle la avena a este chile serrano. Otra cosa también, con el tema del chile, es que cuando cocinemos con chile crudo, siempre es importante picarlo bien finamente. Y les explico, no es lo mismo que me salga un pedacito de chile serrano así de diminuto, que inclusive ni se ve, a que me salga un trozo de chile en mi taco de este tamaño. Ahora, me explico, ¿qué me va a enchilar más? Pues este cachote a que me salga un pedacito de chile. Entonces, siempre que, por ejemplo, hagamos cosas crudo que lleven chile, hay que picarlo perfectamente bien. Para que al momento de que nos salga el chile, no nos espantemos y no nos piquemos mucho. ¿De acuerdo? Entonces, chile serrano bien finito. Y otra cosa, es importante darle de comer a los chavitos que se aprendan a comer chile desde chiquitos. De verdad, es básico esto como mexicanos. Nadie para entender el uso del chile. Yo siempre que el comer chile, nada más nosotros como mexicanos, lo entendemos perfectamente bien. Esa cosa de enchilarnos, únicamente nosotros entendemos el picarrico, ¿no? Ay, picarrico. Eso de enchilarte es como, quien bien te quiere, bien te hará sufrir. Hola, China, ¿cómo estás? Qué guapa, China. Mira nada más, la China. Fue mi cuñada alguna vez en la vida. Fue la novia de Luli, güey, te lo juro. Ahí debió de quedarse el pinche Ulises, pero bueno. No, bueno, pura gente famosa me encuentro aquí. Al Manuel, a la China, ¿no? Pero bueno. Entonces les decía yo que eso de quien te quiere mucho te hará sufrir, ¿no? Ese pégame, mátame, pero no me dejes, tiene que ver también con esa cultura masoquista que tenemos los mexicanos, ¿no? También eso de comer, enchilarnos y sufrir, pero no paramos de comer chile. O sea, solamente nosotros, ¿no? Entonces, muy finito, le ponemos el chile a nuestro pico de gallo, de piña y de mango. Finito. Ahí se lo ponemos. ¿De acuerdo? ¿Qué onda que es de tu vida? ¿Bien? ¿Todo perfecto? Mira nada más. Bueno, una vez pasados los cinco minutos, quiero que alguien venga y pruebe el pescado con sal. ¿Quién lo quiere venir a probar? Pero acérquense, sin miedo, no muerdo. Ahí, espera. A ver, carnal, pruébalo. Esta asistente del mago, el micrófono. A ver, mija, pruébalo. ¿A qué sabe? Un poco picoso. Bueno, sí, porque el chile picaba, ¿no? Pero más allá de lo picoso, ¿a qué sabe? ¿A qué sabe el pescado? No sabe tan salado. ¿Tiene sabor? O sea, ¿está rico? Sí, sí. O sea, ¿está bueno? Mija, ¿qué opinas? Pues me supo como más natural, ¿no? No, no sé, me estás preguntando o me estás diciendo. Me supo más natural. ¿Cómo que más natural? A ver, definen eso. Me supo más natural, imagínate. Y este pescado me sabe más natural. A ver, ¿cómo es eso? Cuéntame. No sé, es como... Sin tanto condimento. Pues nada más tiene sal y orégano. Pues no. Y sí me picó. Te picó, señor. ¿Qué pescado es? Es mojarra tilapia. De Tamaulipas. Qué sabrosa, está muy bien condimentada. Es de Tamaulipas. ¿No? ¿Han ido a Tamaulipas últimamente? De punto sal está muy bien. De punto sal está bien. Sí. A ver, a lo que yo voy. Si yo, por ejemplo, le doy esto en una tostada con un poquito de mayonesa y algo ahí arriba, ¿se lo comería? O sea, ¿exige que tenga que tener limón? Esa es mi pregunta. Eh, un poco de limón, un toquecito de limón estaría bien. Pero, pero es como indispensable, si no le pongo no pasa nada. Yo pienso que sí, porque el pescado es muy importante en crudo darle el toquecito de limón. ¿Y por qué? Porque le resalta los sabores. Resalta los sabores. ¿A ti le hace falta limón el pescado? Pues está bueno, ¿no? Quiero que, señora, pruébelo, por favor. No se me quede viendo nomás ahí como, ¿y yo pa' cuándo? Tenga usted, por favor. Pruébelo. Y dígame, ¿qué opina? Está bueno, ¿me lo comería así? Se lo comería así. O sea, si yo vengo y le invito una tostada de esto tal cual, no repela. Dice, ¡ay, qué rico está! Con un aguacate. ¡Ay, pinche, quiles, qué rico cocina, ¿no? Así. Perfecto. Bueno. Una vez pasados estos cinco minutos, lo que viene es añadirle el jugo de limón. Bueno. Las tres mentiras del mexicano. Uno. El limón, todo. El limón cuece el pescado y hace ceviche. Mentira. El limón no cuece absolutamente nada. Si yo le pongo limón a esto, va a estar igual de crudo como si no lo tuviera. El limón, por ser un ácido, es un ácido cítrico, va, digamoslo así, a carcomer la proteína del pescado, dándole una apariencia de quemado, de cocción. ¿De acuerdo? Pero está igual de crudo. Otra mentira muy grande es, mañana te pago, ¿no? Mañana te pago. Y la otra, nomás la puntita. Nomás la puntita, güey, nomás. Pero bueno. Son las tres mentiras de los mexicanos. Le retiramos el chile a mi ceviche, a mi pescado, y le añado el limón. Le añado el limón. Mezclo perfectamente bien. El buen ceviche... Dejen que terminen aquellos con su... Ahora nosotros, ¿no? Una, dos, tres. Putos. Una, dos, tres. Eso, chingado. Un aplauso para ustedes. Bueno, les decía yo que el buen ceviche se tiene que hacer con el limón colima. Este limón con semillita. Y los que son muy ortodoxos, lo hacen exprimiéndolo a mano. Porque si yo le pongo el exprimidor mecánico... ¿Sí, carnal? ¿Estoy bien? Órale. Si yo le pongo el exprimidor mecánico, al momento de que yo exprime el limón, voy a sacar los aceites de la cáscara de limón. El famoso zumo, como muchos le decimos. Eso es lo que a veces me amarga. Pero también hay otra cosa. A veces para restaurante, mermas mucho si lo haces con la mano. Y también es muy complicado tener un chango nomás exprimiéndote limones con la mano. Entonces compras limones granos que parecen naranjas. Y los metes al exprimidor. Y bueno, pero a mí en lo particular, sí creo que vale la pena el hacer este tema del ceviche con el limón a mano. Bueno, voy a rectificar nuevamente la sazón de mi pescado. Porque al agregarle el limón, va a requerir un poquito más de sal. Perfecto. Entonces, ahora aquí, quien probó el pescado hace ratito, con únicamente sal, quiero que venga y lo pruebe con limón. Esto tiene... ¿Cuánto tiempo le pusimos el limón? Ni dos minutos tiene. Entonces, quiero que lo pruebes. Señora mía, ya sé que pica. Además de que pica, que tal está. Sabe a limón, dice. Sabía mejor como estaba antes. Ya sabe a ceviche. Sí. Sí. Señor mío, venga usted, por favor. Ahí con la tía. Pregúntale a la tía Grisel. Señor mío, pruebe el pescado. Está rico. Dígame. Bueno, ya como se acostumbra uno al sabor, normalmente lo consume uno, ¿no? ¿Qué dijo? Que sabe al sabor que normalmente lo consumimos. ¿Qué tal el ceviche, señor? A ver, a ver, gris acá con el tío. Me parece excelente. Ahora, para mi gusto personal, excelente. Mejor. Otra cosa. Estamos acostumbrados a comer el pescado sequísimo. Hay quien deje el ceviche hasta 12 horas en limón. ¿Qué ocurre con eso? Se seca. Se hace una goma todo chicloso. Y pues para eso, mejor agarra una barrita de surimi y pone el limón y se acabó. Aquí lo interesante es que nosotros realmente comamos y apreciemos el pescado en su totalidad. Ok, una vez que tengo ya mi coso de estos, ya con limón y con la sal, le voy a añadir mi pico de gallo. Es decir, esto es mi ceviche básico. Básico. Yo aquí le puedo añadir, por ejemplo, jitomate, cebolla, cilantro y aceitunas. Y tengo un ceviche. Le puedo añadir, por ejemplo, jícama. Jícama, pepino, zanahoria. Tengo un ceviche. Le puedo añadir tamarindo. Ya tengo un ceviche con tamarindo. Aquí yo le puedo añadir lo que a mí se me hinche el bofe. Pero esta es mi receta básica. Entonces, ¿cuáles son los básicos de ese ceviche? Es uno, poniéndolo primero en sal. Cinco minutos. ¿Vieron qué hice yo con él? Después le añadimos el limón y podemos empezar a servir. Le pongo mi pico de gallo. Perfecto. Yo, por ejemplo, al ceviche yo no le pongo jitomate. Y no le pongo jitomate porque a veces parece que te venden más jitomate que otra cosa. Y luego el jitomate hace que el ceviche se echa a perder más rápido. Queda mucho más, lo fermenta más rápido. Entonces, yo ya tengo esto aquí y digamos que aquí yo ya tengo mi ceviche listo para servirlo y para llevarlo a la mesa. Aquí vamos a hacer unas tostaditas de ceviche de tilapia. Ok, perfecto. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas? Ah, vamos a ponerle aguacate. Por favor, siempre hay que ponerle aguacate a la tostada de ceviche, ¿no? Siempre hay que embarrarle su aguacate a todo en la vida. Con aguacate sabe mejor. Y si es michoacano, mucho mejor. Perfecto. Ahí está. Vamos a ponerle aguacate. Ok. Y un poquito de salsa huichol. Habanera, dice. Ay, güey, va a picar esto. ¿Quién quiere esta tostada? Órale, por favor, señora mía. Por favor, así me gustan. Entrona chingado. ¿Quién quiere un beso? Que me digan yo. Omar, pásale a la tía, ¿no? Bueno, ahora vamos con la siguiente, con la segunda y última receta. Ya trabajamos con trucha. Perdón, con tilapia. Ahora vamos a trabajar con una trucha. Esa trucha que yo en específico voy a usar. Es una trucha que viene de la biosfera de la mariposa monarca. Y es una trucha que se le conoce como trucha salmonada. ¿La coloración de esta? ¿Conocen la trucha arcoiris? ¿Han ido por trucha ahí a... ¿Cómo se llama? Acá por Toluca, a la marquesa. Esa trucha es trucha arcoiris. Esta trucha salmonada es exactamente la misma trucha. Con la única diferencia que los dos últimos meses de alimentación de la trucha. Le dan un alimento con un alto contenido en carotenos. A base de camarón. Que hace que obtenga esta tonalidad color salmón. Los productores la venden como salmon trout o como truchón. Esta trucha, en específico, vean qué grandes los filetes. Es una trucha que llegan a medir, perdón, a pesar entre dos kilos y medio y tres kilos. Y para tener una trucha de tres kilos, que es un animal como de ese tamaño, se requieren aproximadamente tres años para tener la medida de estos animales. Pero es una trucha arcoiris que en sus dos últimos meses de vida le dieron a comer un alimento rico en carotenos. Esa trucha lo que vamos a hacer, la vamos a curar. La vamos a curar como, primero que nada voy a retirar la piel, la piel de la trucha, sin ningún problema. Así le retiro la piel. Perfecto. Voy a retirar la piel también de este otro filete de trucha. Ok. Ya vieron. Sin piel. Y por último voy a usar esta trucha. Esta trucha la podemos hacer con cualquier otro pescado que tengamos. Y lo que yo voy a hacer, muy simple. Pongo sal en el fondo de un tazón. Y sobre esta sal voy a colocar mis filetes de trucha. Así. Perfecto. Y cubro con sal. ¿Ok? Bueno. Para esta receta tenemos, van a tener que ayudar. Porque tenemos que dejar reposar esta trucha aproximadamente cinco minutos en la sal. Entonces necesito que alguien por favor me lleve el tiempo de cinco minutos. ¿Quién lo lleva? A ver quién dijo yo. Perfecto. Ya. Tómale cinco minutos. Ahora viene la parte más complicada. ¿Qué vamos a hacer durante estos cinco minutos? ¿No? Nos podemos quedar viendo. Yo ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿No? O me preguntan y platicamos. Ustedes deciden. ¿No? A ver. Pásenle el micrófono a la tía. ¿Qué es sal de mar? Es sal de mar. Sí, es sal de mar. Es sal de mar. O puede ser, es más. Mire, si no tiene esta sal de mar, usa sal fina. Esa del elefante, del no sé quién. Pero es importante que la trucha, vean cómo se ve. ¿Sí se ve ahí la trucha, carnal? ¿Cómo está con sal hasta el copete? Cinco minutos. Ahora otra pregunta para hacer pasar esos cinco minutos. ¿No? Nadie quiere preguntar nada. ¿No? Ah, bueno, pues nos quedémonos viendo, ¿no? Así como cuando es un elevador es muy incómodo, ¿no? Entras al elevador y sacas tu celular y además no tienes señal en el celular porque estás dentro del elevador, ¿no? Estás como idiota viendo el celular sin señal. Lo vuelves a meter y te sonríes. Te balanceas así. La musiquita. ¿Estás viendo? Sí, señor. Híjole, qué buena pregunta. La función de la sal es deshidratar un poco el... Mire, deshidratar no porque no tiene... A ver, no hay el tiempo adecuado para poder deshidratar la sal. La función de la sal que tiene en este plato tan maravilloso... Pues fíjese que nunca me la había preguntado yo. Chale, no, qué buena pregunta. ¿Cuál es la función de la sal? Bueno, además de darle sabor a la trucha... Vaya, la trucha no está tanto tiempo dentro de la sal para poder deshidratar y tener una machaca, ¿no? Ahorita lo va a ver usted cuando lo terminemos de hacer. Porque de aquí la vamos a pasar... De la sal la vamos a pasar a otra sustancia, ¿no? También. Pero la función de la sal es darle sabor. Es darle sabor a la trucha. Ya voy a poder investigar, güey. De verdad es que me agarró. Nunca se me había ocurrido averiguar cuál era la función de la sal. O sea, queda buenísima, ¿eh? Se lo juro. Y ya lo voy a averiguar. Se lo prometo. Qué buena pregunta. Por eso es más, se ganó una tostada de trucha a usted por su buena pregunta, señor. ¿Alguien más tiene otra pregunta, señora, que se ríe tanto? No, no. ¿Son sus hijos? ¿Su esposo o su hijo? Qué guapa su esposa, señor. Con todo el respeto, de verdad, ¿eh? Rifado usted. Ganador. 100 puntos usted. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Ah, ahí está la china. China, pregúntame algo. ¿Cómo me ha ido muy bien? Uy, no sabes. Desde que te fuiste de nuestras vidas, nos ha ido... Bueno, de la mía, no la de mi hermano. Yo pensé que sexaba mi carnal con ella. ¿El señor que viene del carnal, quién es? El señor de al lado. ¿Tú quién? Proctor de langosta de Quintana Roo. No son nada. Ah, bueno, el profesor. Ah, cámara. ¿Me dejan platicar con la china? Cinco minutos ahí en lo que... No, ya en serio, ¿alguien tiene una pregunta más? Por favor, pregunten, pregunten, porque... Y luego vienen otros cinco minutos de espera, ¿eh? Madre mía, ¿le gustó? A ver, cuénteme, ¿le gustó la tostada? ¿De ceviche? Claro, y viniendo de tus manos, mira. Mire usted, que eso es amor. Lo demás, lo demás... Soy tu fan número one. No, y eso que no me lave las manos, ¿eh? Uy, me las hubiera lavado, no sabe. Me queda más rica. Por eso me supo más rica. Mire usted. Ya pasaron, ok. Pasaron los cinco minutos, perfecto. Una vez pasados los cinco minutos, lo voy a meter, esta trucha, le retiro el exceso de sal. Así. El exceso de sal. Y la vamos a poner en vinagre blanco. Vinagre de caña. Para mí el vinagre de caña es uno de los vinagres más ricos que hay. ¿De acuerdo? Vinagre de caña. Entonces, ahora sí. La dejo cinco minutos en vinagre. La lavo de la sal. Cinco minutos en vinagre. Entonces, requerimos nuevamente de cinco minutos. Y requerimos de que alguien haga la plática para pasar estos cinco minutos y que no nos quedemos viendo como sonsos aquí. Bueno. No. Otra cosa. ¿Cuánto tiempo voy a usar yo esta sal? Yo en el restaurante, cuando hago esta receta, la sal la ocupo diez veces, esta sal. Porque la sal, ahora sí, que es tan salada, que no se desarrolla ningún microorganismo dentro de la sal. Lo mismo con el vinagre. ¿No? ¿A poco no? Es química elemental. Estoy bien cabrón. Lo mismo pasa con el vinagre. El vinagre, lo único que yo hago es colarlo. Porque se quedan trozos de sal y quedan también trozos como de pescado. Entonces, la voy a colar, el vinagre, para usarlo esas cinco veces nada más. La sal la reutilizo diez veces para hacer esta receta y el vinagre lo reutilizo cinco veces nada más. Porque tampoco es de que cada que hagamos vamos a estar gastando un kilo de sal y un kilo de sal y un kilo de sal. Diez veces la sal y el vinagre cinco. ¿Cuánto tiempo llevamos de la trucha en el vinagre, carnal? Dos. Bueno, mientras esto se hace, voy a hacer la guarnición de esta trucha. Esta trucha la voy a servir también en tostada. Una tostadita. Esta tostada la voy a... Le voy a poner pimiento morrón. Que a mí el pimiento morrón me gusta mucho. De este tamaño. Voy a sacar julianitas de pimiento morrón. Puede ser cubitos. Como nosotros querramos. Perfecto. Pimiento morrón. Ahí nomás. Ok. Le vamos a poner nuevamente cebolla morada. Ah, es la cebolla morada. Cebolla morada. No hay preguntas. Ahí, gente. ¿Todo bien? ¿Preguntas? Nada. Bueno. Le pongo cebolla morada. Le voy a añadir chile serrano nuevamente. ¿Verdad? Pepino. Sí. Chile serrano muy finito en rodajitas. De ese tamaño. Ahí estoy. Cuanto, cuanto yo quiera. Perfecto. Y le voy a poner pepino. Pepino, pero adivinen qué. Sin este... Sin... Con la cáscara. Lo único que le... Es importante el truco este para que no se amargue el pepino. Esto es científico, ¿eh? De verdad, es... La NASA lo está estudiando. ¿Por qué no se amarga el pepino si lo haces así? Los rusos están intrigadísimos con esto cosa. Al pepino le quito la semilla. No le quiero poner la semilla. Y voy a cortar unos cubitos de pepino. Y voy a cortar unos cubitos de pepino. Y voy a cortar unos cubitos de pepino. Obviamente, eso no lo puedo dejar yo así nada más. Tengo que sazonarlo. Sazono con un poquito de sal. Nada más poquito. Le pongo un poquito de jugo de limón. Y aceite de oliva. Aceite de oliva. Para que tenga un... Siempre que nosotros pongamos cositas en un plato. Ahorita está muy de moda en los restaurantes adornar los platos con hojitas. Brotes, le llaman los super chefs a las hojitas que le ponen. Estos brotecitos, cuando empieza a crecer el cilantro, ciertas hortalizas, le ponen. Y yo siempre los sazono con vinagre y con aceite. Igual las lechugas. Hay gente que pone lechugas en platos. Ya pasaron cinco minutos, ok. Y te las pone ahí pelonas. Hay que darle sabor a lo que le pongamos siempre. Es importante ponerle sabor a las cosas. Bueno. Ahora bien. Esto ya está. Esto ya está sazonadito. Rico. Ya tiene hondita. Ya pasaron los cinco minutos de mi trucha. ¿Me pasas toalla? Hola. Adiós. Adiós, güerita. Trabajo en Pemex. Soy ingeniero. Bueno. ¿Se recuerdan mi trucha? ¿Sí o no? Bueno. ¿Se recuerdan el color cuando la metí? ¿De acuerdo? Era un color rosa muy brillante. La sal le da ese brillo. Y vean de qué color sale mi trucha. ¿Se dan cuenta? Blanquecina. Esto lo seco con papel absorbente, con toalla absorbente. De este modo, lo secamos. Le quito el exceso de vinagre. Lo seco. Ahí estoy. Perfecto. Ahora bien. Esto es lo que hace. En este caso, no es un ácido cítrico, sino un ácido acético, el que estoy usando. Aunque hay ácidos más fuertes. ¿Sí saben de esos? El ácido más fuerte lo conocen. Muy lejos hay que ir para ir a encontrar ese ácido. Lejísimos. Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar la trucha. Quiero que vean cómo por dentro sigue teniendo este colorcito rosa. Y por fuera tiene este blanco pálido, como quemado. ¿Quién quiere probar la trucha? Así. Por favor, chef. Venga usted. Miren, aquí está la trucha natural. Y vean la diferencia de color. Después de pasar cinco minutos de vinagre, cinco en sal. Chef, por favor. Con mi mano santa, querido amigo mío. ¿Cómo estás? Bien, papá. Perdón. Pregúntele a Manuel Reyes a qué sabe, caray. ¿Qué es opinión si me interesa? El sabor de la trucha intenso. Pero no te deja ese sabor ni ácido ni nada. O sea, es un sabor muy fresco. Está buena, ¿no? Esta ahí está para comerse. De hecho, ¿quién más la quiere probar? Así natural. ¿Va a salir, carnal? Te juro que no cuesta, ¿eh? A ver, para mi tía. Pásale. A ver, pruébela. ¿Quién más quiere probar la trucha? ¿Tú? ¿Tú? ¿Cuánto llevamos haciendo esto? Como dos meses. ¿Dos meses y no la has probado? Por favor, por favor, por favor. Sí, sí, sí. No, tenemos. Gracias. Ok. Claro que tenemos. Tenemos mucha trucha. Y si no pedimos más. Ok. Por favor. Por favor. Pruébalo, carnal. ¿A qué sabe la trucha? A conejo, dice. No sabe. Sabe rica. Sabe rica. Eso es importante. Que sepa rica. ¿No? Bueno. Una vez que hacemos esta trucha rica, rica, rica. Vamos a poner unas rebanaditas de trucha sobre una tostada. Con un poquito de mayonesa. Ahí no más. Vamos a ponerle esta ensaladita que hicimos de pimiento morrón con pepino. Perfecto. Una rodajita de aguacate. Así no más. Ahí no más. Y les decía. Esta preparación la pueden hacer con cualquier pescado. Con pescado de agua. ¿Sabe a mí cuál me gusta mucho? La sardina. Compro sardinas frescas. Le pido que me saquen los filetes. Y con sardina esto queda maravilloso. Otra cosa que hago yo con la sardina. Compro la sardina entera. Le pido que me le quiten la vísera. Y las sardinas enteras las pongo así. En sal. En vinagre. Luego las cenarino. Y las pongo a freír. Las sardinas son de ese tamañito. Entonces quedan tan fritas como chicharrón. Que te las comes. Con todo. O sea, la cabeza, cola, espinas. Todo te lo comes. De hecho, en un evento super. People is nice. Serví unos tacos de pulpo con sardina. Pero nada más usé la cabeza de la sardina. La sardina la hice así. Usé la pura cabeza. Y la cabeza la rellené con pulpo. Cuando vieron pasar mis tacos así doblados. La persona que iba conmigo. Me dijo que por qué había hecho eso. Y después se arrepintió. Porque bueno, fueron los tacos más vendidos del evento. Me fue muy bien con esos tacos. Entonces, madre, échese una tostada de trucha, por favor. A mi salud. Y bueno, no me basta más que agradecerles. Chef. Por favor, chef. No me basta más que agradecerles. Que nos hayan acompañado aquí en esta feria que lleva por nombre Pescamar. Sí, Pescamar. Y bueno, déjenles cuento nada más un poquito de lo que vamos a estar haciendo. El día... Seis de julio. Vamos a estar en la delegación Álvaro Obregón en... ¿Dónde mero? En la explanada de la delegación. Justamente con esta... Pues cosa que traemos de la ruta del sabor. Uy, qué rico. Porque así se llama. ¿Sí se llama así? Uy, qué rico. Ay, qué rico. Uy, qué rico. Llevo tres meses haciendo eso y no me la aprendo. Y vamos a estar ahí. La verdad que va a estar mucho de lo que va a pasar ahí. Uy, qué rico. Y bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para ustedes. Les agradezco que hayan estado conmigo. Muchas, pero muchas gracias. Y bueno, a lo largo de estos días en Pescamar van a estar viniendo chefs más fregones que yo a enseñarles recetas de pescados y mariscos. De verdad, se los prometo. Muchas gracias.